Hoy voy a reaccionar al Minecraft más realista que jamás se ha visto en el mundo Así que vamos allá Vamos a reaccionar por aquí, a ver, está poniendo de momento Es una casa de madera, no muy realista, agarra el agua ¡Hola! ¿Qué? Mira cómo se ve transparente Y sobresale y todo un poco por la casa Vale, abre la puerta y se sale todo Ese sí que me ha gustado Pone TNT La enciende Supongo que va a ser el agua, ¿no? ¡Hola! Vale, está muy guapo Mirad cómo se rompe también la piedra, ¿eh? Se rompe muy pero que muy bien la piedra Vale, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a poner para que no choque, ¿no? Para que no tenga techo A ver el agua cómo explota Vale, me gusta, me gusta Está muy pero que muy épico, ¿eh? No sé cómo es posible hacer este tipo de cosas Pero me gustaría incluso hasta aprender Porque creo que es con Blender Mira, 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 mira Mira cómo va como si fuese un vaso De todos modos se desborda A pesar de tener el mismo hueco de agua en un lado que en otro Se desborda porque es el cristal Vale, por aquí está haciendo algo extraño Una pared de stone Eh, va No me lo pudo creer ¿Así es cómo se ve la lava? ¿Pero qué es esto? Si se ve súper bien, ¿no? Y va lentamente y con un brillo Es... ¡Hola, hola! Vale, ¿ahora qué está haciendo? Vale, creo que este vídeo ya lo he visto más de una vez Este vídeo yo lo vi en TikTok Creo que pone un golem, ¿vale? Le tira la lava Y mirad cómo le sobrepasa por los hombros y por todo Y cómo la textura también ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Qué locura! Pero al golem no le afecta, ¿no? ¡Dios! ¡Qué bonito! ¿Por aquí qué es lo que tenemos? Vale, ha puesto barra set lava para ver cómo... Vale, entonces está cayendo la lava por la valla En teoría esto en Minecraft normal no pasa Vale, está poniendo agua Ok, vale Me gusta Sale la espumita transparente Lo tapa Vale, se queda el agua ahí Vale, va a poner lava Y se va a ver la obsidiana, ¿verdad? Vale, la obsidiana son bloques El humo es muy realista Y me parece increíble Me parece muy épico el humo, ¿eh? Más que el agua y que la lava me... Es muy épico el humo, ¿eh? Vale, tenemos por aquí unos bloques de la N-City Pone el agua realista Oye, me gusta mucho cómo se queda el bloque Medio cuadrado ahí, ¿eh? A ver, la espum... No me lo puedo creer ¿Qué? ¿Esto es real? Mira cómo absorbe el agua No me lo creo ¡Hala! Vale, esto es increíble Vale, pone un cerdo ¡Hala! El cerdo es súper realista ¡Hala! Mira cómo se ve La cola también es 3D Le golpea y corre ¡Hala! ¡Qué guapo! Pero, ¿esto cómo se puede hacer? Ay, está olisqueando Vale, por aquí tenemos un golem de paja ¿Qué? ¿Esa es la hierba? Mira cómo hace el efecto de movimiento ¡Hala, hala! ¡Qué épico! ¿Pero qué es esto? Yo solo quiero tener en Minecraft Pero está guapísimo, ¿no? ¿Y qué tiene que haber el golem ahí de paja? Vale, tenemos un bloque de piedra Ahora si lo rompemos ¡La nieve! Esto es muy, pero que muy realista Vale, en teoría ahora se va a caer por las escaleras la nieve, ¿verdad? Le pone el pistón Le da Y se cae Dios, qué guapo Lo raro es que hay como más nieve aquí Porque se cae Que antes ¿Una bola de nieve? ¡Ostras! Esto estaría muy épico para trolear a Dano o Mario, ¿eh? Dios, qué épico, ¿eh? Me gusta mucho Pero solamente está dando Ah, vale, vale Me está gustando, ¿eh? Y se queda esparcido, ¿eh? Son como minibolitas Mira qué guapo Que se adhieren a lo que es la valla y el suelo Esto es muy realista, ¿eh? Dios, qué locura, ¿eh? ¡Mira, mira, mira! ¡Pa, pa, 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 pa! ¿Vale? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Un waterdrop? Ok Waterdrop realista De todos modos Aquí no se ha quedado el bloque A ver la nieve esta ¿Vale? Son minibloquecillos Me ha impresionado más la otra He de decirlo Aunque esta está muy épica A ver ¿Qué va a hacer? Nieve drop ¡Toma! ¡Hola! Cuando andas por encima Se queda un rastro Está muy épico esto, ¿eh? Vale Slime Esto es lo que yo quiero ver ¿Vale? ¡Ostras! ¡Ostras! Mirad cómo es el slime Pero qué auténtica locura Cómo sobrepasan las vallas Esto tiene que ser con blender Yo creo que es, ¿eh? ¿Aquí qué tiene? ¿Tiene más slime? Vale, creo que se va a llenar Toda la casa, ¿eh? Creo que se va a llenar Toda la casa, ¿eh? Mirad cómo cae el slime por ahí Creo que se va a llenar Toda la casa ¿Aquí le va a dar? Vale, se llena toda la casa ¿Va a romper los cristales? Va a abrir la puerta Va a abrir la puerta Y se va a llenar Toda la casa de slime Yo creo, ¿eh? Mirad cómo cae en forma de moco, ¿eh? Dios, qué realista es esto Está muy guapo, ¿eh? Creo que va a romper un cristal ¿No lo va a romper? ¿Qué le pasa a la pobre oveja? ¡No! 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 Se está convirtiendo en oveja moco Está muy, pero que muy épico, ¿eh? Que, por cierto Si os gusta este tipo de reacciones Dadle like Porque me gustaría hacer muchas más Vale, porque tenemos Una torre de pila ayer En teoría lo va a explotar Es explosión realista Puede ser, ¿eh? ¡Dios! ¿Los bloques? ¿Cómo se quedan así? O sea, se ha destruido por completo Cada bloque tiene una gravedad distinta ¡Madre de Dios! ¡Mirad eso! ¡Qué épico! Vale, por aquí tenemos Una torre de una villa Que supuestamente la iglesia ¡Dios mío! Mirad cómo se pega Es como si está juntado Con pegamento Pero como que lo rompe ¡Mira, mira, mira, mira! Cada bloque es como Una cosa súper distinta Yo creo que es el Minecraft Más realista que he visto nunca Dentro de lo que es Minecraft Sé que esto se hace con programas Pero es increíble A mí esto me parece alucinante Vale, por aquí tenemos Two Realistic Minecraft Ahí tenemos el canal de la persona Vale, esta agua es más realista Yo creo, ¿eh? Este agua me gusta más Que el anterior vídeo, ¿eh? Creo que va a tirar agua ahí arriba A ver cómo cae Este agua me gusta más, ¿eh? Este agua es más realista Que el anterior vídeo ¿Qué opináis vosotros? Yo creo que sí, ¿eh? Leche ¡Ostras! Es muy extraña la textura, ¿no? Cuando están dando Vale, es como que en un círculo Y lo va empujando Esto me gusta, ¿eh? El slime realista A ver Vale, este slime es mucho mejor Que el de antes, ¿eh? Este slime es más lento Más moco Me gusta mucho más A ver ahora Vale, va a caer poco a poco, ¿verdad? Este slime es mucho mejor Que el de antes Me gusta mucho más Está cayendo por la valla Cae en forma de moco Me gusta mucho Vamos a ver este Vale Perfecto Pone unos cuantos más Me gusta que empiece como En forma cuadrada Y que luego se convierta en moco Vale, están dando por ellos Por lo tal Los puede esparcir Tiene física realista El yunque Vale El yunque no se rompe En teoría Y ahora Al lado Ah, eso no es agua Es Es slime ¿Cómo se ve por dentro El slime? ¡Hala! Vale, arena realista Vamos a ver ¿Qué es lo que sucede Con la grava? Vale, la grava Son como mini trocillos No como que se rompe Se desintegra, ¿verdad? A ver la arena ¿Vale? Es la arena normal Y este es la realista Dios, qué locura ¿Vale? Dos pistones que se juntan Pones una arena Y uno de grava ¡Hala! ¡Qué guapo! Vale, tenemos un bloque de arena En teoría lo pisamos Y no pasa nada Pero el bloque realista Lo pisamos Y se desintegra Por completo Qué locura Explosiones realistas De Minecraft Vamos a ver ¡Dios! ¡Hala! Mira cómo ha quedado Madre de Dios Qué bien O sea, ha quedado Muy épico Dos de TNT Las prendes Cierras Una casa de una villa ¡Hala! ¿Pero qué es esto? ¿Pero esto con qué programa se hace? Otro tipo de agua realista A ver, vamos a verlo Vale, lo pone ahí No sé si es el mismo Creo que es el mismo Vale, tiene todo lleno Lo rompe Y mirad cómo se Como si fuese un embudo Mirad cómo cae Cómo se sobresale todo Una cascada El agua se termina Y siguen cayendo gotas y gotas Muy épico, la verdad Vale, por aquí está poniendo Todo lleno de agua Y está cayendo Va, esto es increíble Es una cascada Literalmente de la vida real No te das cuenta De que es Minecraft Si quitas todo lo que tiene que ser Que son bloques cuadrados Vale, pone uno de agua Pone otro de agua Uno es realista Y el otro no Pero mirad cómo llegan Más o menos al mismo tiempo Ostras, esto está muy Pero que muy épico, eh Vale, a ver Tiene una piscina llena de agua Le ha dado a algo Y salen como olas ¡Son olas! ¡Hola! Esto está muy guapo Y se sobresale también Vale, vale, vale Esto me gusta Es como que el pistón Hace así Con un tipo de bloque, ¿no? Vale, aquí tenemos En teoría un agua normal En una especie de pirámide Pone el agua realista Me gusta mucho Es que es increíble Cómo se ve el agua realista, eh Pone otra vez el agua En teoría Para que se llene Lo pone otra vez Una tercera vez Mirad cómo se mueve Y se van dando Vale, aquí tenemos Con barriers Una estructura Donde ha tirado agua normal Pero no quiere eso Sino que tira el agua realista Y mirad cómo rebota Este agua es mucho más clarita Y mucho más épica Que la anterior No es la misma La textura no es la misma Y son todo partículas Diminutas de agua Qué guapo, tío A ver esto Vale, pone un barco Y el barco rebota Y se queda con física realistas Esto yo lo he hecho En un vídeo Contra Dano Vale, pone el barco Pone el agua El barco También se tiene que ir Y sigue una ruta Y está Es increíble Es increíble Yo lo del agua No lo entiendo Porque O sea, cómo se puede ver Tan bien Aquí pone agua Como una especie de fuente, ¿no? Sí, es una especie de fuente Y ahora ha puesto el agua Y mirad cómo se ve Como un mini circulito La fuente se llena Está todo el... Buah, es muy épico esto, ¿eh? Esto es muy épico, ¿eh? No para de caer agua Lo suyo es que No sé cómo no se llena No, es un poco raro O sea, tú lo ves así Y dices ¿Cómo no se llena? No sé, es extraño Vale, slime realista A ver Ostras Cómo envuelve la glowstone Y cómo cae en forma de moco Mira, este slime es mucho mejor, ¿eh? A ver Lo va a aplastar No pasa nada Con el bloque Pero aquí sí que pasa Mirad Oh, Dios Es que se ve increíble Creo que el slime Es lo que más me gusta, ¿eh? Diría que el slime Es lo que más me sorprende A ver Vale Ok Ok En las vallas Dice que no Y ahora con el slime Ostras Cómo lo sobrepasa Vale, con el slime El bloque normal No lo sobrepasa Pero aquí sí que lo sobrepasa Vale, aquí pone el slime Va cayendo poco a poco Poco a poco Tienen que poner cámara rápida Porque va muy lento Esto me gusta De que vaya tan lento Porque es moco Literalmente es moco el slime Vale, lo pone por aquí Y se llenará el caldero Se llena el caldero Y ahora lo rompes Y se esparce Qué guapo Vale, físicas realistas Contra el agua Tú pones el agua Y no se rompe Pero ahora lo pones Y En teoría Madre de Dios Cómo rompe los bloques Y cada bloque Tiene una textura Totalmente Diferente Y aleatoria Es increíble Mirad la cámara lenta Buah Hay un pozo Ponemos agua normal De Minecraft Ponemos la TNT Explota Y no pasa nada Y ahora en agua realista Con explosión realista Ponemos la TNT Y el agua Vale Me gusta Me gusta Pero puede ser más épico Yo creo Ha puesto Ok Ok Mira la TNT En teoría explota Y no pasa nada Pero ahora con agua realista Explota Y debería de salir Todo para arriba Ahí está Bien Me gusta Este me gusta más Porque es más explosivo Vale Esto en teoría Te tiene que dar relax Te tiene que relajar Ver esto Vale Me gusta Cómo está yendo Poco a poco el agua Se va llenando Cada pequeño cubículo De madera Y va llegando Hasta el final Pero también sobresale Porque es realista Esto me gusta bastante Este me da bastante tranquilidad Ha hecho como una especie De ruta de agua Me gusta Vale Va bajando Poco a poco Esto da bastante Bastante Satisfacción verlo Es muy bonito ver esto Y esto se puede hacer En Minecraft Solamente que es con algún programa Yo creo Vale Tira un pistón Una glowstone Tira agua realista Y se ve Como el rebote Con un bloque Como la glowstone Hace que se vea Todo súper súper épico O sea No sé cómo Pero me gustaría Probarlo algún día Vale Ha hecho otro circuito De agua Vamos a verlo Ok Lo va tirando Poco a poco Poco a poco El agua Me gusta Me gusta mucho Porque es como que choca Y se ve perfectamente Cómo choca Y cómo gira Y cómo sigue avanzando ¿Entendéis? Y este es más lento Pero se podría tirar Como más rápido ¿No? Porque nosotros hemos visto Que el agua fluye más rápido Supongo que Con lo que lo harán Se puede modificar La velocidad Del fluido O del líquido Realista ¿Vale? Una especie de cueva Ha puesto agua realista Cae Y es como un estanque ¿No? Es un estanque Que va lento Y no hace demasiado Demasiado movimiento Sino que visualmente Relaja Esto me gusta Se mete al agua ¿Vale? Y el agua interactúa De forma realista Con la skin O con el cuerpo O con lo que es La hitbox Del personaje Mirad cómo se pueden hacer olas Vale Lava realista A ver Ha tirado agua De momento Y ahora va a tirar la lava Me gusta más esta textura De la lava Que la anterior Aunque la obsidiana Me gusta más la anterior Yo diría De hecho esta obsidiana Es la del minecraft normal ¿Verdad? Sí Pero me gusta más esta lava Pero no el humo ¿Eh? Vale Tira el agua realista Me gusta más este agua realista Que el del otro vídeo La lava me gusta más Esta textura Yo diría Cae mucho más lento Pero como que me transmite Mejores vibras ¿No? Esta lava El humo me gustaba más el otro Porque era muy gris Y como que no se veía Y es realmente lo que pasa En la vida real ¿Vale? Esto me ha gustado Hemos visto lo del minecraft normal Pone agua Pone lava Y a ver qué es lo que sucede No se quema la valla Sino que sobrepasa la valla Y ahora al tocar con el agua Se convierte en obsidiana Como es lógico Ahí está Ahí está Se convierte un poquito Un bloque más arriba Porque la textura es muy realista Y tiene olas que ¡Oh! ¿No? Vale por aquí tenemos otro video Que está construyendo Una especie de cristal Va a agarrar un arco Ok Le dispara al arco Y no sucede nada Obviamente Esto es obvio O sea no sucede nunca nada Cuando disparas Lo va a romper Y mirad como se rompe Se rompe de forma realista Y aquí tiene como una especie De vidrio realista A ver qué es lo que sucede Cuando dispara con la ¿Qué? No me lo puedo creer Esto se puede hacer en Minecraft Esto sería espectacular Que se pueda hacer A ver, a ver, a ver, a ver Quiero volver a verlo ¿Vale? Lo rompe normal Y a ver este cristal Cómo lo rompe Madre mía Madre mía Se ve súper realista Vale por aquí tenemos Un panal de abejas Y pone una amapola Por ahí Vale perfecto Pone un glass bottle Y te da un honey bottle Ok Vale Y qué es lo que sucede Con el honey bottle Vale en teoría Estoy viendo por ahí Que esto va a ser realista ¿Verdad? Madre mía Eso es la miel Mirad la miel Cómo se ve Es muy parecido al slime Pero con textura de miel Realmente Es muy parecido al slime Va quizá más lento Que el slime Me gusta porque la miel Se tiene que ver así La miel se ve muy bien Es una textura muy realista Y me gusta mucho La verdad Y ahora por último Tenemos por aquí La creación de un Iron Golem De forma realista Vamos a ver El Iron Golem De forma realista ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero qué es esto? ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Qué? Explota y Y sale el Iron Golem Y se quita Vale ¿Y ahora qué es lo ¿Qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Caldero con agua Tira la enderpearl Tira una end Tira un diamante Tira un tótem Se va el caldero ¡Hola, hola, hola! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No me lo puedo ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Es un bloque? ¿Es un guarden? ¿Es un guarden eso? ¡Hola! ¿Qué es esto? ¡Hola! ¿Pero qué? ¡Ha reventado todo! Esta ha sido la reacción Así que si queréis más reacciones Por mi parte Darle un like Suscribiros Y os dejo todos los canales Y todos los vídeos En la descripción Un saludo Comentad Rango Kratos Mejor que Goku ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que es lo que es lo que yo